Nosotros acá veíamos un conector, ¿por qué? Porque Hachal también tiene cosas muy lindas, paleontológicas y arqueológicas. Entonces nosotros creemos que acá se puede formar un corredor, digamos, de turismo cultural, ¿no? Donde la paleontología, la arqueología y la geología de San Juan, que es muy rica, ponerla en valor. En Ichibolasto está muy puesta en valor, porque bueno, tenemos museos, centros de interpretación. Ese mismo modelo habría que llevarlo a Hachal y nosotros creemos que sería interesante tener un gran ecocentro, ¿no? Como un ecocentro como hay en Puerto Madryn, hay un ecocentro donde se explica toda la riqueza que hay, paleontológica, biológica, geológica, todo. Nos parece que eso ya está inventado, a mí me parece que Rodeo sería el lugar ideal para armar algo así. Y luego en Gualasto con su riqueza arqueológica, con senderos de interpretación, con un centro de interpretación. Luego el Chinguillo, donde ya hay una estancia ahí y ahí tienen también riqueza arqueológica y geológica muy buena. También para hacer senderos, para terminar en el Parque de las Huellas, en donde vamos a encontrar muchísimas más huellas. Y ahí se puede también hacer otro centro de interpretación y un sendero en donde la gente que llega a Rodeo puede pasarse el día, puede comer en el Chinguillo o puede comer en Angualasto. Y nosotros creemos que esto puede potenciar mucho la parte turística del norte sanjuanino. Imagínense, cuando esté terminado el museo nuevo, el de la calle España, el turista que llega a Chivalasto normalmente se vuelve por la Rioja. Ahora, si ya lo convencimos que haga esto, ya lo único que nos queda es convencerlo que baje hasta San Juan y vea el museo y ahí completa su súper recorrido, digamos, de turismo cultural como no hay en otra parte del país. Nosotros competimos con Patagonia en esto, así que estamos ahí compitiendo palmo a palmo. Con el nuevo museo nos ponemos a la delantera de nuevo. Es como que nos vamos turnando, pero es una carrera entre Patagonia y nosotros por tomar este tema. Un día de emoción porque acá, con este hallazgo, con este descubrimiento de este nuevo yacimiento paleontológico, se da un trabajo en conjunto entre instituciones, que es absolutamente necesario para el progreso de la provincia. En este caso puntual, tenemos la universidad, la facultad, el proyecto de José María, el gobierno de la provincia. Todos articulando esta actividad que realmente nos lleva a un punto muy importante desde el punto de vista básicamente cultural y turístico. Recién Oscar hablaba, que hablaba de un circuito turístico en el norte de la provincia, o sea, dándole valor a eso. Y la verdad que podamos incorporar este nuevo yacimiento, Parque de las Huellas, a los, como ya dijo Juan Pablo, a los ya reconocidos, y Chihualasto y Valde de Leyes, sería algo muy importante desde el punto de vista turístico. Y eso complementado con el museo paleontológico que va a tener la provincia. Claramente que desde el punto de vista turístico es un hallazgo muy importante, pero insisto en el trabajo articulado entre distintas instituciones, distintas empresas, porque la responsabilidad de las empresas, la licencia, es algo que se construye y se cuida todos los días. Y la verdad que en San Juan se está trabajando de esta manera, entonces es importante ponerlo en valor y desde el punto de vista turístico también es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de yacimientos tenemos que protegerlos, tenemos que estudiarlos y tenemos que ponerlo en valor para que sean un nuevo parque como es Chihualasto o como es el Valde de Leyes. Para mí es algo que la paleontología, la arqueología, si bien no soy especialista ni conozco tampoco demasiado, no les voy a mentir, pero sí es algo que me interesa mucho, tal vez desde niño, y lo comparto también, es una pasión tal vez que comparto con mis hijos. Eso es a modo personal y tenía pensado traerles algo más formal para decir, pero bueno, fui escuchando a medida que iban avanzando los discursos de cada uno y escuché palabras muy importantes que me atreví a notarlas, como fue... Y cada una de ellas se respaldan en este hecho importante. Una de ellas es escáner traído de Rusia, respalda el esfuerzo que hizo la empresa y el interés que las empresas tienen en esta responsabilidad con nuestra provincia y con nuestras comunidades. Otra afirmación la dijo el rector recién, fue línea de base y no menos importante correr la traza del camino para preservar este tipo de yacimientos que recién tuve que preguntar si realmente era un yacimiento, porque tiene ciertas características para que sean considerados tales. Esto es un ejemplo de que si nosotros pensamos a la actividad minera como una industria productiva aislada, creo que no estamos por el camino correcto porque la industria minera es una industria tan noble que aporta otro tipo de acciones y de situaciones que no solamente como actividad productiva, sino este caso es una actividad que es transversal al desarrollo estratégico digamos de la provincia.